Historia 1. Dios mío, jaja, eso es tan gracioso. Gracias. Hola a todos. Dios mío, Melanie, ¿puedes callarte? Eres muy molesta. Yo ni siquiera hice nada. Melanie, estábamos en medio de algo. ¿Podrías irte, por favor? ¿Por qué son tan malos conmigo? Solo dije hola, y eso es todo lo que pasó. ¿Saben qué? Lina y yo vamos a jugar Odd Mad sin ti. Oh, wow. Creo que solo iré a jugar The Hood. Enda all. Creo que necesitaré hacer algunos amigos nuevos. Oye, ¿quieres ser amigos? Claro. Ok, genial. ¿Cuál es tu Discord? Mateo Almohadilla 8490. ¿Puedo agregarte a mi chat grupal? Sí, agrégame. Hola a todos. Soy Mateo. Oh, otra persona nueva se unió. ¿Qué pasa, Lina? Ja, ja, gracias. Me gusta tu voz. ¿Puedo invitar a mi amigo? Sí, por supuesto. Hola a todos. Soy Gia. Hola. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo se llaman? Melanie. Matthew. Leon. Lina. Chicos, ¿quieren jugar un hobby de dos jugadores juntos? ¿Pero cómo? Gia y Matthew pueden jugar juntos. León y yo podemos jugar juntos, y Melanie puede hacerlo sola. Ja, ja. Pero chicos, esto no es justo. ¿Por qué siempre me están? ¿Dejando de lado? Jugaré Misterio de Asesinato 2 por mi cuenta. Melanie juega Misterio de Asesinato 2 durante una hora. Es tan aburrido. ¿Quién me está llamando? Lina. Voy directo al grano. ¿A qué te refieres? Escucha, sé que estás intentando robar a León y Matthew de mí. Pero adivina qué? No va a funcionar, así que solo deja el chat grupal, o si no. Lina, ¿por qué me tienes tanta antipatía? Desde que nos hicimos amigos de León, has sido tan mala conmigo. ¿Cuál es tu problema? El problema es que ahora dejes el chat grupal. No, lo lamentarás. O no, ella va a contar mentiras al chat grupal. ¿Qué te pasa, Melanie? Sí, ¿cuál es tu problema? Realmente pensé que eras una persona amable. ¿De qué están hablando? ¿Qué hice? Deja de fingir. Envía capturas de pantalla. ¿Realmente creen que no nos enteraríamos de cómo amenazaste a Lina para que dejara el grupo? No entiendo. Chicos, nunca dije nada de eso. Melanie Almohadilla 8730 ha sido echada. Es tan buscadora de atención. No puedo creer que Lina haría algo así. Como sea, intentaré superarlo. Jugaré de ajor para olvidarme de esto. Endaol. ¿Qué? Jajaja. Dios, no puedo creer a esos chicos. No otra vez. ¿Qué? Tan fácil. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. Sé mi amigo. O lo siento, realmente no estoy buscando amigos. Sé mi amigo. Ok. ¿Cuál es tu Discord? Michael Almohadilla 1256. Agregado. Michael, cariño. Ay. Hola, mi princesa. Lina. Egub, ¿qué haces aquí? ¿Ustedes se conocen? Sí, lo hacemos. Cariño, mátala. ¿Por qué? Por favor. ¿Por mí? No, ella es mi amiga. ¿No me amas? Envía capturas de pantalla a Maco que Lina coqueteando con León. No, no voy a matar a nadie. Por favor. Ay, cariño, me estás lastimando. ¿Qué? ¿Por qué estabas coqueteando con León? ¿Qué quieres decir? ¿Estás con León a mis espaldas? ¿Por qué me engañas? ¿No dijiste que me amabas? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? Olvidarte, sinceramente. Ahora sé por qué me respondías tarde o me ignorabas estos últimos días. ¿Estás bien? No realmente. No sé por qué me engañó. Le di todo lo que quería. Lo siento mucho que eso haya pasado. Estoy seguro de que encontrarás a alguien mejor. Pareces una persona dulce. Se sonroja. Oh, jaja, gracias. Oye, ¿qué pasa, Maco? ¿Quién es esta chica? Cállate, no está interesada en ti. Oh, ¿es tu novia? Déjanos en paz, es mi amiga. Ok, es tarde, iré a dormir. Buenas noches, duerme bien. ¿Qué fue eso? ¿A qué te refieres? Definitivamente te gusta ella, bro. No, no es así. Solo estoy siendo amable. No, no me gusta. Por la mañana. Melanie, 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 Melanie. ¿Quién me está bombardeando? Buenos días. Buenos días. ¿Quieres jugar algo? Claro. Da o... Sí, únete a mí. Esto se acabó, Melanie. Obtendré mi venganza. Déjame pensar en un plan. Hum, tengo una idea. Haré una cuenta falsa e intentaré que a Mako le guste y hacerla quedar mal. Así dejaría de ser amigo de ella. Eug, se ve feo. Déjame cambiarlo. Definitivamente a Mako le encantará esto. Ahora tengo que cambiar mi voz. Así es. Dios mío, sí, perfecto. Ahora me uniré a ellos. Espera, creo que son ellos. Hola. Hola. ¿Quieres ser amigos? Por supuesto. Sí, ¿cómo te llamas? Sí, 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 lo que sea. ¿Cómo te llamas, guapo? Eh, me llamo Mako. ¿Y tú? Eh, me llamo Lisa. Siguen chateando y hablando, dejando a Melanie fuera. Me da mala espina esto. Lisa y Lena no podrían ser que la chica se alena con una cuenta falsa. ¿Dónde se fue? Puah, no te preocupes. Probablemente necesita atención. No, voy a ver cómo está. Espera, pero... Puah, ella está arruinando todo para mí. Solo necesito ser paciente y darle un poco más de tiempo. Melanie, ¿por qué te fuiste? Me estabais excluyendo. Solo tengo miedo de que me dejen como lo hicieron todos los demás. Lo siento mucho. Solo pensé que no querías hablar. Y no, no te dejaré. Gracias. Espera, Lisa me está bombardeando. Ya vuelvo. Hola. Te extrañé. Genial. ¿Puedes hacer un chat grupal con tú, yo y esa otra chica? Claro, ¿pero para qué? Quiero ser amiga de ella. Está bien. Hola. Hola, Melanie. ¿Cómo sabes mi nombre? O, eh, Michael me lo dijo. No recuerdo haberte dicho su nombre. Oh, Dios mío, jajaja. Michael, eres muy gracioso, jaja. Entonces, UM, ¿podemos hacer? Mel, chat privado. Eh, ¿qué pasó con tu voz? Solo un cambio de voz. Deja de ser tan dramática. Ok, vamos a chatear en privado. Tengo la sensación de que algo va a pasar. Entonces, ¿qué es? ¿Te gusta, Michael? ¿Qué? Me escuchaste. ¿Quieres estar con él, juntos? ¿Por qué me preguntas esto? Quiero ser una buena amiga y ayudarlos a estar juntos. Bueno, lo admitiré. Él me gusta un poco. Perfecto. ¿Quieres saber lo que tendré que hacer para que ustedes estén juntos? Claro. Le preguntaré si le gustas. Y luego él y yo pasaremos tiempo juntos sin ti. Mientras hablamos de ti, te contaré todo lo que dijo. Y cuando le diga que se confiese contigo, podéis estar juntos. Oh, wow, ¿en serio? Muchas gracias. Ella es tan ingenua. Solo espera, Melanie. Solo voy a hacer que te sientas excluida y pasar más tiempo con él para hacer que le guste a él, jajaja. Bueno, tengo que irme. Hola. Bueno, ok, adiós. Gracias de nuevo. Mi plan es perfecto. Oye, ¿todavía te acuerdas de Melanie? Sí, claro que sí. Sabes, he estado pensando en ella durante mucho tiempo. Pero no creo que ella me quiera después de lo que le hicimos. Ahí es donde algo perfecto se me ocurre en la cabeza. ¿Quieres hacer una apuesta? Quien la conquiste primero obtendrá 30,000 Robux. Vamos, realmente me gusta, no es una broma. ¿No quieres los 30,000 Robux? Tendrás la oportunidad de acercarte a ella y obtendrás Robux. Entonces, ¿qué dices? ¿Pero y si tú la conquistas? Entonces significa que has perdido. Me estás poniendo nervioso, amigo. Pero ¿sabes qué? Está bien, hagamos la apuesta. Mientras tanto, con lina barra diagonal Lisa y Mikey. Oh, Dios mío, a mí también me gustan los gatos. Jaja, eso es bueno. ¿Cuántos años tienes, Lisa? Tengo 15. Eso es bueno, tengo 16. Oh, guau, me gustan los chicos mayores. ¿Puedo confiar en ti con algo? Sí, adelante. Tengo sentimientos por Melanie y creo que pronto le pediré que sea mía. Oh, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Estoy seguro de que ella también me quiere. Sí, lo que sea, tengo que irme. Espera, ¿podrías al menos darme algún consejo? Bueno, solo intentaré confesarle de alguna manera. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Mi plan no está funcionando. Michael es mío, 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 mío y solo mío. No voy a renunciar a él. Quiero que Michael vuelva conmigo. Vas a pagar por esto, Melanie. Acabo de tener el sueño más extraño de todos, pero de todos modos. Maco me está enviando mensajes. Revisar los mensajes. Hola, Melanie. Hola, Maco, ¿qué pasa? Quiero decirte algo. Oh, lo siento. ¿Puede esperar? Alguien me está enviando mensajes. No, espera, es importante. Dios, no creías que Lisa tenía razón. Solo enviarle un mensaje a Lisa. León. Escucha, Mel. Sé que hice algo terrible y quiero ser tu amigo de nuevo. Y creo que hay una manera de compensártelo. Le regala. Oh, Dios mío, es esto real. Muchas gracias. Y sí, podemos ser amigos de nuevo. Entonces, ¿quieres jugar algo? Lo siento. ¿Puedes esperar unos minutos? Creo que es Matthew. Me llama. Me pregunto qué quiere. Dios, Matthew. Matthew. Matthew, sé que hice cosas malas, pero ¿podemos intentar ser amigos de nuevo? No te estoy forzando, pero si dices que sí, prometo ser mejor. Oh, Dios mío. Gracias. Y sí, supongo que podemos empezar de nuevo. La odio tanto. Quiero que se vaya. Pronto se irá para siempre. L-I-S-A-A. ¿Qué es, Maco? O no. ¿Qué estás haciendo? Oh, estoy A de nada. Entonces, ¿qué pasa? Quería decirle a Melanie sobre mis sentimientos, pero ni siquiera me dejó hablar y se fue a enviar un mensaje a alguien más. Creo que tenías razón. No era una buena idea. Sí, ¿y entonces? No es una buena idea decírselo todavía, así que la consentiré con regalos y le daré el trato de princesa. Oh, guau. Genial. ¿Estás bien? No pareces feliz por eso. Intenta contener las lágrimas. ¿Dije algo malo? ¿No es suficiente para ella? ¿Hola? Tengo que irme. ¿Qué? ¿Cómo pudo? ¿Quién se cree que es? Ella solo piensa que todo le pertenece. Siempre se trata de ella. ¿Por qué no yo? ¿Por qué Michael la ama? Definitivamente hizo algo. Dios mío. La odio tanto. Michael se supone que es mío. Oh, hola, Lisa. ¿Qué? Suéltame. No te voy a permitir robar el amor de mi vida. Lina. ¿Qué estaba soñando? Pero de todos modos... Espera, Matthew. Todavía estás intentando, ¿no? Sí, sí, pero... Demasiado tarde. Soy amigo de Melanie por un momento, y ella me dijo que... Ahora está saliendo con Michael. Me rechazó a mí y a León. ¿En serio? Ve y pregúntales a ambos tú mismo. Vaya, está desesperada. ¿Tú y Melanie están juntos? Sí. Oh, jaja. Eso es genial. Ha pasado un mes, y Nací intentando captar la atención de Michael, pero Michael solo ama a Melanie y Melanie ama a Michael. Todos esos sentimientos felices no duraron para siempre. El final. Historia 2. Hola, cariño. ¿Un... puedo añadir a mi mejor amiga? No, absolutamente no. Una vez que la añades, vais a empezar a coquetear. Pero yo no soy así. Por favor, déjame añadirla. ¿Sabes qué? Bien, supongo que puedes añadirla. Hazle y 4K ha sido agregada. Hola, Mason. Eh, ¿quién es esta chica? Oh, hola. Soy la chica de Mason. Mejor amiga. Ella es mi mejor amiga. Hola, ¿cómo te llamas? Soy de Lila. Mason, ¿podemos hablar en privado? Hum, ¿seguro? No estoy seguro de qué se trata. Seguro que no. Mason, ¿por qué le dirías que soy tu mejor amiga? Bueno, lo siento. Volvamos ahora, ¿de acuerdo? Mason, necesito una respuesta. Hola, hemos vuelto. Oh, hola, chicos. Eso realmente no tomó mucho tiempo. Sí, seguro que no. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Oh, ella está bien. No pasa nada. Ok, eh. Vuelvo enseguida. Chicos, mi mamá me llamó para cenar. Bien, nos vemos. Hola, Chase. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Así que creo que Mason me está engañando. Y necesitas coquetear conmigo en este chat grupal. Te voy a añadir. Bien, suena como un plan. Dilaila se une de nuevo. Hola, ¿cómo estuvo la cena? No tuve, digo. Estaba deliciosa. Genial. Entonces me preguntaba, ¿puedo agregar a mi mejor amigo? No, no puedes. Digo, depende de Ashley. Qué amable. Sí, puedes agregarlo. Che, acero ha sido agregado. Oye, Mason, casi tenemos el mismo outfit. Chase, y yo solo lo noto. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De todos modos, Ashley conoce a Chase. Chase conoce a Ashley. ¿Quién es? Ella es mi novia. Sí, lo que él dijo. Oh, eso es. ¿Qué dijiste? Ella no es tu novia. Mason, detente. Ellos pueden elegir lo que son el uno para el otro. Gracias, Ashley. Como decía, Chase es mi novio. Y Chase debería saber quién es Mason. Sí, ciertamente lo sé. No, no pueden. ¿Cómo te atreves a hacerme esto, Delila? ¿Qué? ¿Me estás engañando? Espera, no es así. Es demasiado tarde, Mason. Sí, te está engañando. Se suponía que fuera mi novio hasta que te traicionó. No, eso son mentiras. ¿Cómo pudiste, Mason? Pensé que éramos algo real. Mason, eso es patético. Cállate, Chase. Nadie te lo preguntó. Estás enfadado. Mason, eso está mal. Hemos terminado. Jaja, al menos tengo a Ashley. Hemos terminado. ¿Qué? No, recuerda. Soy tu número uno. Bueno, Mason, no puedo tener a alguien como mi número uno si no son leales. Ay. ¿Sabes qué? Nunca me cayeron bien. Adiós. Adiós. Hasta luego. Jajaja, adiós. Mason ha dejado el grupo. Ahora que se ha ido Ashley, tengo que decirte algo. Lo que sea. Así que he desarrollado algunos sentimientos por ti. Me gustas. Oh. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú también me gustas. Ah. Oh, Dios mío. Ay. Te amo. Yo también te amo. Vuelvo pronto. Tengo que comer. Ok. Adiós. ¿Todo va según el plan? Sí. Acaba de decir que ha desarrollado sentimientos. Y ahora somos una pareja. Perfecto. Voy a recuperarla por lo que me ha hecho. Como deberías. Hola, chicos. Ya volví. Quiero decir, hola, chicos. Ya estoy de vuelta. Eh. ¿Qué? ¿Por qué tu voz es tan aguda como la de un bebé? Oh. Es porque mi garganta estaba seca. Oh. Está bien. Sí, Ed. Chase, ¿podemos hablar en privado? Un, seguro. ¿No crees que fue algo extraño? Digo, ¿por qué su voz era tan aguda? Bueno, ella dijo que su garganta estaba seca. Si estuviera seca, entonces sería ronca, no aguda como la de un bebé. Caramba, tienes razón. ¿Deberíamos confrontarla? No, tengo una idea. Sigámosle el juego. Intentaré usarla para obtener Robux hasta que se rinda y termine conmigo. Entonces tendrás una razón para no hablarle más. Exactamente. Genial. Bueno, gracias. Volvamos. Hola, ya volvimos. Hola, chicos. Digo, hola, chicos, ¿qué tardaron tanto? Sucedió de nuevo. Hola. No te preocupes por eso. Ok. De todos modos, tengo una pregunta. ¿Cuál es? ¿Puedo obtener algunos Robux? ¿Qué? ¿Estás intentando usarme por Robux? Sí. No, por supuesto que no. No te creo. Por favor, créeme. Solo necesito algunos ahora mismo. Mmm, bien, lo que sea. Da 400 Robux. Muchas gracias. Te amo. Sí, de nada. Yo también te amo. ¿Puedo tener? No. Ay, chico. Acabo de darle 400 a Delila. No te voy a dar a ti. Vaya, ya veo cómo es. De todos modos, volveré pronto. Tengo que hacer algunos quehaceres. Vale. Hola. 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 Si no, contestas. Hola. Finalmente contestas. Lo siento. Estaba hablando con Delila y Chasse. Bueno, hablando de esos mocosos, ¿qué pasa con ellos ahora? Bueno, Delila tomó algunos Robux de mí. Creo que me está usando. Guau. No dejes que esa mocosa tome nada de ti. Ella no lo merece. Sí, realmente no lo merece. De todos modos, debería intentar hackear el chat grupal. ¿Estás loco? ¿Crees que te dejarán entrar? Bueno, van a tener que hacerlo una vez que les diga su dirección. ¿Tiene su dirección? Guau, eso es genial. Entonces sí, debería saquear el grupo. Bien. Hazle y se une de nuevo. Oye, chicos. Mason, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo llegaste aquí? Aquear. Te estamos sacando ahora mismo. Dice la dirección de Delila. Si no me dejan quedarme, iré allá. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste su dirección? ¿O no, también tienes la mía? Oh, sí la tengo. Mason, sal de aquí ahora. Mason le envía un mensaje a Hazle y diciendo que haga que parezca más rarista. Espera, ¿también tienes la mía? Sí, tengo las direcciones de todos. ¡Qué asco! Voy a llamar a la policía. ¿Qué van a hacer? No pueden arrestar a alguien en línea. Sal ahora. Ya lo dije. O me quedo o voy a tu casa. ¿Cómo conseguiste nuestras direcciones? Oh, eso es asunto mío. Es mi negocio si es mi dirección. Te pasaste. Entiendo que estés enojado con nosotros, pero esta no es la manera de vengarte. Deja de decir tonterías. No son tonterías. Es la verdad. Encontrar la dirección de alguien y amenazarlos con ella no es el camino correcto. Parece que me importa, porque no me importa. ¿Debería? Mason, realmente pensé que eras genial. Cállate, Chasse. Esto no tiene nada que ver contigo. Literalmente encontraste mi dirección. Mason, te amaba. ¿Qué pasó? No eras suficiente para mí. Y así es como me dices que me engañas con alguien justo enfrente de mi cara. Sí. Te das cuenta de que también tengo tu dirección, ¿verdad? Sí. ¿Qué? No recuerdo haberle dado mi dirección a Chasse. Yo lo hice. ¿Qué? Sí, le di tu dirección. Ahora, sal antes de que vaya allá. Bueno, aún tengo tu dirección. Para ser honesto, esa no era mi dirección. Era la de alguien más. Eh. Verdade, Chasse. Oh sí, eh, sí, esa no es su dirección. Ok, ¿cuál es mi dirección? Dice su dirección, contento ahora. Sal de aquí. Vale, adiós, chicos. Sin problemas. Mason ha dejado el chat grupal. Ahora tú, Asley. Eh, ¿qué hice? ¿Lo que hiciste? Estoy seguro de que sabes lo que hiciste. Mira, lo siento por haber trabajado con Mason. Simplemente no pude evitarlo. Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Oh, ¿eso no es a lo que te referías? ¿Estabas trabajando con Mason todo este tiempo? Sí, lo siento. ¿Pueden perdonarme? No, no, absolutamente no. Eres como Mason y siempre lo serás. Oh, por cierto, sabemos que eres un niño pequeño. Oh, Dios mío. No deberías estar viendo Paw Patrol o algo así. Lo siento. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? De ninguna manera te daré una oportunidad. Trabajaste con Mason y eres un niño pequeño. De ninguna manera tienes una oportunidad. Realmente me gustabas. Realmente estaba feliz por vosotros. Ahora vuelve a tu pequeño Mason. Chicos, no entiendo. Asley, ya basta. Hemos escuchado suficiente de ti. ¿No es ilegal que incluso estemos saliendo? ¿Por qué mentirías? Chicos, deberíamos hacer una revelación de rostros. Este no es el momento para eso, Chasse. En realidad, hagámoslo. En realidad, hagámoslo. Bien. Yo voy primero. Aquí. Oh, vaya. Realmente eres atractivo. Pensé que eras realmente feo. ¿Qué? Solo bromeo, cálmate. Ok, aquí soy yo. Guau, eres hermosa. Oh, y gracias, supongo. Ahora yo. Oh, bien. Sí, jaja, bien. Ok, ahora te voy a sacar. Dilaila ha echado a Asley. Ahora que se ha ido. Vamos a jugar un juego. Bien, suena como un plan. El final.